La próxima generación de consolas de Microsoft y Sony está mucho más cerca de lo que muchos piensan. Se cree que las nuevas consolas de esas empresas podrían estar disponibles en el mes de diciembre, pero quizás la tendremos mucho antes debido a que no creo que ninguna de las dos empresas resista tanto tiempo. Una de las dos no aguantará las ganas y terminará poniendo a la venta su nueva consola, ante esto lo esperado. La novena generación de consolas podría convertirse en la mejor generación de consolas de la historia, y para lograrlo, no tendría que hacer mucho en el sentido de que esa generación tiene todo para triunfar y poco chance de fracasar. Esta octava generación de consolas ha sido muy mala en muchas cosas, por lo que solo debemos confiar en que la novena no se desvíe como esta. Pero entonces, tiene esa generación el chance de ser la mejor. De verdad podrá superar a generaciones muy poderosas como la séptima o la primera que inició todo. Si hablamos de mejores generaciones de consolas, debemos mencionar sí o sí a la sexta, quinta, las primeras generaciones, etc. Pienso que la próxima generación de consolas sí puede superarlas, pero para hacerlo cada quien debe poner de su parte, ya que no es para nada fácil superar a esas generaciones, y menos sabiendo que venimos de una octava generación agridulce, de la cual no todo brilló como se suponía. Todavía es temprano para hablar de esto, pero de momento y a primera vista, ve un gran futuro para la próxima generación de consolas que estará siendo liderada como siempre por Sony, Nintendo y Microsoft. Para que la próxima generación de consolas sea la mejor de la historia debe traer evolución, y algunas de las cosas más llamativas de estas serán la potencia, Nintendo Switch, la retrocompatibilidad, los mandos de las nuevas consolas, los diferentes servicios de streaming. ¿Con esas cosas puede la novena generación de consolas ser la mejor de la historia? Evidentemente no, todavía le faltaría agregar algunas cosas más y no solamente eso, debe ser una generación que traiga pocas polémicas y pocas cosas negativas. Recuerden que con el pasar de los años, las generaciones se empeoran, ya que es muy difícil que todo sea bello y color de rosas. Para que la novena generación de consolas sea perfecta, debe, además de lo que mencioné que traerá, tener mejor comunicación, que los fanáticos no se ataquen tanto los unos con los otros, no enfocarse demasiado en los gráficos, juego cruzado entre consolas, y por último, que ninguna consola fracase, o por lo menos que no exista una que se despegue tanto, como sucedió con PlayStation 4, en esta octava generación de consolas. Solo pido que la próxima generación de consolas esté llena de mucha diversión, juegazos AAA, buenos juegos independientes y buenas políticas y consolas. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus expectativas con relación a la próxima generación? Aunque para muchos exista una generación que haya hecho más que las otras, lo cierto es que el término mejor generación de consolas no debería existir. Recuerden que lo importante aquí son los videojuegos. Que una desarrolladora, una consola o algunos videojuegos no estén a la altura, no quiere decir que la generación haya sido mala, ya que si has tenido buenos recuerdos, eso es lo que al final importa. No todo debe ser perfecto en una generación. Para llegar al éxito, primero hay que fracasar, y en ese caso, si hablamos de la octava generación, esta tuvo muchos tropiezos, y malos recuerdos para muchos. Pero al final fue una excelente generación gracias a los grandes juegos que recibimos, a la experiencia adquirida por Microsoft con Xbox One, y Nintendo con Wii U, y gracias sobre todo al éxito de PlayStation 4. La próxima generación promete ser perfecta, pero algo me dice que no lo será, y que tampoco será la mejor generación de consolas de la historia. Espero sorprenderme, pero mejor no tener altas expectativas desde ahora, para no llevarme una decepción, ya que es bueno tener altas expectativas. Pero si las expectativas son demasiado altas, nos podemos caer. Y ahí es cuando llegarían los errores, las malas decisiones, y las decepciones. Espero que este video les haya gustado, y nos esperemos en el próximo. Adiós.